Vamos, mira Sancho Mira, mira Perdóname, perdóname por... Porque no te llevo la autoridad, estaba con el tema del cuantito y todo eso No, está... Está más fachero, como que el lavado de cabeza te hizo bien ¿Estás bien vos? Sí, 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 bien ¿El bebé? Bien, bien, por suerte Perdóname, perdóname por lo que te dije, por lo que hice Que me metí una piña ¿Estás bien? Sí, no, todo bien, si vos no sabías Sí, no te gané Te gané, Garca, te gané Es como que la ropita con el corte de pelo Mejorías a mí y te hiciste unos claritos, mirá Estaban bien, ¿eh? No, todo esto es natural Claro, claro, como el mío, ¿no? Vení, vení Vas a... Vas a coincidir nuestra gorila Es en mi casa, en nuestra casa y... Y es tu casa también ¡Vená, vená! ¿Y esa bolsa? Carne Esperanza me dijo que hace mucho que no comen carne, así que... Para el asado ¿Ves? ¿Ves que es sobroso? Yo sabía que no se me sobró la verdad Igual con un par de piñas más que te daba, yo creo que recuperabas la memoria o no ¿Querés probemos? No ¡Vale, Uri! ¡Es difícil! ¡Súquilo!